Me tiene Pero de nada te vale Soy tuyo Porque lo dicta un papel Mi vida La controlan las leyes Pero es mi corazón Que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo Se ven igual y asumen Y a la distancia Parece que se unen Mejor es que recuerde Que el cielo es siempre sieno Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde Ser el mar Me tienes Pero de nada De nada te vale Mira mami soy tuyo Soy tuyo porque lo dicta un papel Pero tú sabes que en mi corazón mando yo Que a ti te corresponde Que a ti te corresponde Que a ti te corresponde El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen mejores que recuerden Que el cielo es siempre cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!